muestras, de las cuales han dado como positivo un total de 76. Recordar que tenemos de estas 76 un caso repetido porque se muestrió en el Seguro Social y en la Secretaría. Tenemos en este momento muestras en espera de ser procesadas 18. En relación al mecanismo de transmisión, 14 de estos han sido importados, 19 fueron o han sido asociados a la importación y de transmisión comunitaria u horizontal se han contabilizado 16. A este momento tenemos 12 municipios involucrados, más un caso del Estado de Guerrero. ¿Cuáles son los municipios, doctor? Sí, señor. Estamos hablando de la Ciudad de Puebla, de San Andrés Cholula, de San Pedro Cholula, de Zuitlán, Tlapanalá, Huejotzingo, Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamoros, Atlisco, Chietla, Tulancingo del Valle y Chautzingo. En relación a hospitalizados tenemos en este momento 17 en el hospital de Cholula, en el hospital de Puebla, en el hospital Ángeles, en la Ciudad de México un paciente, en el hospital de Estep, en el hospital de la Beneficencia Española, dos pacientes, tienen razón, señor, en el CESA de Izúcar de Matamoros y en las Torres Médicas MAC. En razón a la situación que presentó las últimas 24 horas el centro de contacto, el call center, se registraron 235 personas, de las cuales 185 fueron verdes, 19 amarillas y 31 rojas, con las cuales nos comunicamos y solamente 5 de ellas fueron calificados como casos leves. En el acumulado de lo que lleva este call center en activo, tenemos 3.384 reportes, de los cuales 2.658 han sido verdes, 277 amarillos y 449 rojos. De estos 63 personas que han usado este método para solicitar orientación, han sido calificados como leves, a los cuales todos se les ha estado atendiendo. Hasta aquí el primer corte, señor gobernador. Gracias, doctor. El doctor Huerta quiere decirnos algo, sin regañar a los periodistas como siempre lo está haciendo. Prometo no regañar. De hecho, quería enfatizar mucho de lo que se dijo en la conferencia a nivel nacional. Prácticamente estamos entrando ya a todo lo que es el escenario número dos en plena efervescencia. Tenemos transmisión comunitaria y en este sentido es muy importante el resaltar que el muestreo ya no se va a hacer en cada uno de los reportes que tenemos como sospechosos. Se está implementando ya la plataforma para que el manejo se haga igual como se hizo con influenza. De los casos leves, insistimos, se va a muestrear al 10 por ciento de los casos leves y de los casos graves al 100 por ciento. En este sentido, esto nos va a permitir detectar mucho de lo que sucede en el ámbito comunitario para ver cómo se está comportando dentro de las unidades sentinela que existen en el estado. Son 28 unidades sentinela, incluyendo las unidades de IMSS y de la Secretaría de Salud, en donde se van a estar detectando justamente los casos de infección respiratoria, porque aquí ya involucra todos los casos de infección respiratoria y nos va a permitir tener un estimado de cómo se comporta epidemiológicamente la enfermedad en nuestro estado. Sabemos bien que ahorita es momento, y esto lo recalcamos, de enfatizar las medidas de prevención. En esta parte no vamos a desmayar, no vamos a parar. Es el momento de que la gente sí se resguarde ya en el domicilio, que se respete la sana distancia, esto es muy importante. Algunas personas no han entendido lo que significa aplanar la curva, en este sentido, en lo epidemiológico, la curva significa enlentecer el proceso de transmisión, lo que nos llevaría a que incluso los recursos con los que se cuentan en prácticamente todo el país, permitan atender a toda la población que realmente amerite la hospitalización. Aquí involucramos a todos, a todas las clases políticas, religiosas, la población en general, a que todos sumemos esfuerzos para que este enlentecimiento en la transmisión permita que la morbi-mortalidad también sea impactada de manera favorable a la población y tengamos los menos decesos posibles. Es innegable, va a llegar el escenario tres en algún momento, tenemos que estarnos preparando para eso y este es un esfuerzo de todos, innegablemente que el valor que tienen los medios de comunicación para llegar a toda la población es lo que nos va a ayudar. En este sentido, yo les solicito a todos que nos alineemos a favorecer la difusión de las medidas de prevención, las medidas de protección. Nuestra población vulnerable ya está ahorita en sus casas, nosotros cuidémonos porque podemos ser el factor de llegada del virus a nuestra población vulnerable en nuestros domicilios. Entonces, esta política que se inicia hoy, de que a partir de mañana las conferencias van a ser de manera o en línea, es un punto que yo creo que habla muy bien de que ustedes lo están madurando, lo están entendiendo y creo que puede ser factor de cambio en nuestro estado para que enlentezcamos esa curva. Es cuanto, señor gobernador. Secretario de Gobernación, ¿quieres decirnos algo? Sí, gobernador. Informar que la actualización de las poblanas y poblanos que estamos dando apoyo y seguimiento en el extranjero, se aumentaron este fin de semana dos personas más a esta lista. Son algunas personas que ya estaban formando parte de este grupo que estaba en un crucero y que actualmente se encuentra en cuarentena en Roma, se les está dando seguimiento. También se ha estado apoyando, señor, como usted lo instruyó, a algunas poblanas y poblanos que estaban ya en proceso de retorno y que acreditaron su situación ya de insolvencia económica. Entonces, se ha estado apoyando a algunos más para que estén ya aquí en nuestro país. Y también informarle que tenemos ya la confirmación de un segundo deceso de un poblano en Nueva York. Una persona que de 45 años de edad, oriundo del municipio de Achutla, quien falleció el día de ayer, el 29 de marzo, tiene familiares allá y con los cuales ya estamos en comunicación, pero ellos nos informan que va a ser sepultado allá en New Jersey. Entonces, estamos en comunicación al respecto. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Buenos días, gobernador. Fernando Castillo, reportero de Controversia y Municipios. Me gustaría preguntarle si ustedes analizarían emprender o entregar créditos a los micro y medianos empresarios debido a que han cerrado sus puertas, sus cortinas ante esta contingencia del coronavirus. En otras entidades de la República ya está este plan. Me gustaría saber si ustedes lo analizarían desde la Secretaría de Economía. Y me gustaría preguntarle respecto al deceso que ayer da a conocer la Secretaría de Salud Federal, que se registra un deceso en Puebla. Ya en versiones periodísticas señalan que podría ser un caso en el Hospital Ángeles, en donde incluso no hay suficiente material para atender esta pandemia. Y preguntarle la tercera pregunta al secretario de Gobernación. En versiones periodísticas se menciona que ya hay tres casos de muertes en Estados Unidos, principalmente en Nueva Jersey y Nueva York. Me gustaría saber si tienen conocimiento de estos tres decesos. Y también hay una fundación que se llama Pies Descalzos que ha anunciado que van 15 personas o poblanos que radican en Estados Unidos, principalmente en esas dos ciudades, que adquirieron este virus, de los cuales cinco se reportan graves. Muchas gracias. Primera pregunta a mí, ¿cuál es? Sobre los créditos, gobernador. Sí, mira, son tres circunstancias derivadas de esta crisis, de esta pandemia. Primera, la atención a la salud. Nuestro Estado tiene una infraestructura, en cuanto a hospitales se refiere, no menor, es decir, tiene hospitales construidos. Lo que no tenía era infraestructura médica dentro de esos hospitales. Esa es la historia que todos ustedes conocen de haber construido hospitales y después de no haberlos equipado, ¿verdad? Hoy lo estamos haciendo de manera rápida, con una inversión muy grande para atender esta pandemia. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que responder a su sociedad y a su pueblo es salud. Y estamos todo el tiempo, desde hace semanas, preparándonos para ello, invirtiendo mucho dinero en la compra de todo tipo de infraestructura médica. Desde camas, todo tipo de implementos, insumos, equipo de protección a médicos, enfermeras, medicamentos, medicamentos, en este caso, ventiladores, que son de enorme costo. Entonces, lo primero que un Estado hace es atender a su población del padecimiento. Yo puedo decirles que desafortunadamente no he visto la solidaridad que debió haberse presentado. Los patrones despidiendo a trabajadores sin ningún dinero. Las trabajadoras del hogar yéndose a sus casas hasta con semanas sin haberles pagado. Jardineros, todo tipo de empleados de la relación laboral informal que hoy está en sus casas sin trabajo y sin recursos para su subsistencia. ¿Cuál es la urgencia que está a la par de la atención a la salud? Proporcionar a la gente para subsistir. Una vez que salvemos esos dos momentos, tiene que venir la reactivación económica. Y claro que estamos trabajando en proyectos para apoyar a los micro, medianos, empresarios que han parado sus actividades. Y claro que vamos a meterle también dinero en esto. Pero primero es lo primero. Primero es la salud. Inmediatamente, al mismo tiempo, es la alimentación. Pronto mañana emitiré un decreto al respecto, donde se inicie un programa de apoyo alimentario, de apoyo universal, de entrega de ese apoyo alimentario en sus casas, de las personas, no a líderes, no por agrupaciones, no por sindicatos, no por representación. Se va a entregar en las casas de todas las personas. Vamos a responderle a la gente como se debe. Tenemos que actuar con eficacia, con transparencia y con honradez. Y con honradez. Nunca alguien imaginó estos tiempos. Nunca. Y tenemos que tener la firmeza. Tenemos que tener la grandeza para enfrentar esta situación de dificultad, de adversidad. Ante la adversidad, la grandeza. Por eso le pido a las gentes de Puebla más solidaridad con los que están más cerca de ellos. Todos seamos más solidarios con la gente. Todos. Así vamos a poder transitar mejor esta crisis. todos tenemos que actuar con esa grandeza de espíritu, de carácter. y estas dos semanas que vamos a, que hoy están arrancando son claves para ello. Estas dos semanas son las que se están prediciendo como las semanas pico, cresta para el contagio. Para el contagio. Si logramos nosotros detener la curva del contagio, vamos a ver hecho, dado una gran muestra en el mundo de cómo comportarnos como pueblo, como sociedad, como nación. Depende de todos de que seamos más solidarios, más responsables, más responsables. sí muy la recomendación no salgan de su casa, no salgan, no salgan, pero de qué comen. Hay que ser solidarios con la gente en sus necesidades primarias, salud y alimentación. El otro pregunta, ¿cuál era? Fer. Ah, sí, preguntarle respecto al deceso que ayer confirmó la Secretaría de Salud Federal. Mira, el deceso que yo conozco es el del hospital universitario. ¿De ese hablas? Sí, bueno, ayer en versiones periodísticas mencionan que es el caso del hospital universitario, pero también hoy en una columna se menciona que en el hospital Ángeles podría haber otro deceso ya. Pues mira, ayer la Secretaría de Gobernación envió o el sábado fue? Sí, el sábado envió un oficio al hospital Ángeles para que nos entregue información completa y veraz, porque tenemos dudas de que la información que está entregando tenga, falte, tenga cosas que no se están informando. Pero de lo que te puedo decir es el deceso que tenemos registrado nosotros como de coronavirus en Puebla es de un jubilado del hospital universitario que se fue a trabajar de camillero al hospital Ángeles, que se contagió en el hospital Ángeles, ¿verdad que sí? Se contagió, así anduvo trabajando en el hospital Ángeles, que contagió a su esposa y a su hija, ¿es así doctor? Sí, y que llegó un día antes de su fallecimiento, dos días antes, y se fue hospitalizar al universitario y ahí murió. y entonces yo le pido al secretario de Salud que se ponga en contacto con el director del hospital universitario para que si requieren ayuda de infraestructura médica podamos nosotros proporcionarla, porque se ha hablado de que carecían de todo ello, pero donde se contagió el señor Camillero fallecido fue en el hospital Ángeles. ¿Ese será el caso Fer? Yo creo que sí, gobernador, porque mencionan que hay un caso en el hospital Ángeles, pero ese puede ser. Y la última pregunta era para el secretario de Gobernación, ¿verdad? Sí, sobre el tema de los migrantes poblanos. Ah, bueno, ahí te agrego nada más una cosa, el viernes hablé yo con el con el cónsul de México en Nueva York, el doctor Jorge Islas, quedamos de tener una comunicación permanente, yo lo conozco hace muchos años a Jorge Islas, y sí, bueno, me dice él que hay un millón doscientos mil mexicanos en Nueva York, de los cuales el ochenta por ciento son poblanos. Entonces, claro que sí hay una gran crisis de salud, gran crisis de salud, y claro que los poblanos están en esa gran crisis de salud. Sí, nada más al respecto, como informa el gobernador, decirles que estamos dándole seguimiento a distintos reportes, días, pero es hasta que los tenemos confirmados, ya sea a través de los familiares y del propio consulado, como aquí lo vamos informando formalmente. Otra pregunta. Hola, buenos días, Maribel Velázquez, reportera en Datamos. Primero, si nos pudiera precisar el número de casos por municipio, porque nada más nos mencionaron los municipios, entonces, a ver, por cada uno de los municipios, y también preguntarles si se tomará alguna medida en específico en el municipio de Tehuacán, ya que los pobladores están saliendo como si fuera un periodo vacacional y algunos acusan que esto se debe a que hace falta un presidente municipal. También preguntarles si se va a permitir la instalación de tianguizas en San Martín, porque al parecer algunos ya están llegando y bueno, sería todo de momento. A ver, primero el doctor que nos hable de los casos por municipio, ¿verdad? Sí, con todo gusto, señor gobernador. En Puebla, 42 casos confirmados, en San Andrés, Cholubla, 16, en San Pedro, Cholubla, 3, en Tezuitlán, 1, en Tlapanalá, 1, en Huejotzingo, 1, en Chalchicumula de Sesma, 1, en Izúcar de Matamoros, 4, en Atlixco, 1, en Chietla, 2, Etulcingo del Valle, 1, en Chahuitzingo, 1, y el del vecino Estado de Guerrero. A ver, después, primera pregunta de las preguntas que hiciste en Ilito. Sobre el tema de Tehuacán, porque hay muchos pobladores que están saliendo. Pero te juro que no es porque no haya presidente. Allá hay ayuntamiento, hay una comisión ejecutiva, el hecho de que no haya presidente no significa nada del comportamiento de las personas. Lo que yo me enteré es que hicieron hasta un festival los bárbaros, pero no ha habido ningún caso en Tehuacán, ningún caso de coronavirus hasta hoy. Hicieron un festival ahí fuera de toda norma. ¿Y qué se va a hacer al respecto? Pues a ver el secretario de Gobernación que hable con el ayuntamiento, ¿verdad? Para que ya la… que se apliquen y seguro lo están haciendo, que se apliquen los protocolos que están dispuestos en los decretos que he expedido. ¿Y en el caso de San Martín con los tianguistas se tomará alguna medida? Mira, San Martín es un caso muy especial en donde controlar, impedir, más bien impedir por la fuerza llevar a cabo el comercio resulta riesgoso. la sugerencia es regularlo, es regularlo para que no sea en un solo día, más bien que en el día del comercio tianguista se haga de un tercio, ¿verdad? A la semana otro tercio y a la semana otro tercio. Es una regulación. aquí, por ejemplo, ¿alguien ha dispuesto el cierre de los mercados? ¿Alguien ha dispuesto el cierre de las centrales de abastos? ¿Verdad? De manera natural, la actividad económica comercial ha bajado en todos los ámbitos, en todas las áreas. Entonces, la recomendación que yo haría en el caso de San Martín es normar con acuerdo entre los comerciantes para que ese día de tianguis sea un día de un tercio de su capacidad y de su tamaño. Evitar a toda costa una confrontación, una confrontación violenta. Instruyo, ahora sí, al secretario de Gobernación para que hable con las partes y pueda provocar el acuerdo correspondiente. Y no sea por filtraciones, ahora hasta la presidenta municipal le filtra y consulta, qué bárbaro. ¿Sí? Entonces, yo les pido que construyan allá en San Martín un acuerdo. Eduardo Quiterio de Canal 13. Preguntarle a usted o al secretario, son dos preguntas. La primera, ya que hoy se da la muerte de una persona por coronavirus, ¿cuál va a ser el tratamiento para el cuerpo? ¿Se podrán sepultar? ¿Serán cremados? ¿O cuál sería el tratamiento? Y la segunda, ya que está habilitado el hospital de Cholula para atender casos de coronavirus, ¿cuántos casos son los que hay y de qué manera se está trabajando o cuál es el protocolo a seguir? Gracias. Estas respuestas son del doctor Uribe. Sí, señor gobernador, con gusto. En el hospital de Cholula en este momento tenemos cuatro pacientes, dos de ellos con ventilación asistida, esto es con el ventilador mecánico. En relación al manejo de los cadáveres, ahorita se van a se van a reunir a la una de la tarde el Consejo de Saludidad General en Palacio Nacional para decidir, entre otras, esto en particular. Por lo pronto, ahorita se están manejando los cadáveres con cuidado, se está dando la indicación de que el amortajamiento sea estricto, que es el término técnico del manejo de los cadáveres, y vamos a esperar unas horas en relación al dictamen que nos dé el Consejo de Saludidad para el manejo ya estricto, oficial de los cadáveres. En el caso de lo que mencionaba de Cholula, ¿hay otros hospitales que se están habilitando? Sí. ¿En viernes en Izúcar, en César? ¿Ustedes están habilitando? Sí, nosotros les vamos a llamar desde hoy siguiendo las indicaciones de la Federación Hospitales COVID-19. Está el de Cholula, está el de Tezuitlán, está el de Tehuacán, está el de Zacatlán, está un César de Izúcar de Matamoros, por lo pronto. Esto es, y vamos acostumbrándonos a esa terminología, está en una primera fase de reconversión de hospitales. Si los hospitales que se están asignando para esto ahorita llegasen a presentar mucha demanda, antes de que esto se sature, entraríamos a una segunda fase de reconversión y buscaríamos otros hospitales que pudieran reconvertirse si no en su totalidad de manera parcial para esta contingencia, para servirle. Buen día, gobernador, secretarios. Alberto Rueda de Televisa. Dos preguntas. La primera, saber si se han establecido mesas de trabajo con el personal de la Profeco para precisamente evitar que haya algún tipo de abuso a los consumidores. Ya en la mañana precisamente el director general de la Profeco dio a conocer algunas medidas. Acá en Puebla se registró el aumento del precio de la tortilla, aunque los propios productores argumentan que no tiene que ver con el coronavirus, pero saber qué ha pasado ahí. Y en segundo lugar, gobernador, preguntarle, durante el fin de semana se dieron a conocer dos casos de gobernadores quienes, bueno, se han contagiado con el COVID-19, Adán Augusto de Tabasco y Omar Fallad de Hidalgo. Saber si usted ya se realizó alguna prueba, no se desea, por supuesto, o si se tiene considerado realizar la prueba solamente para saber si todo está en orden al tratarse del Ejecutivo del Estado. Gracias, ¿cuál es la primera? Profeco. Profeco, bueno, he tratado de buscar al director de Profeco Nacional no me contesta el chocante, a pesar de que lo conozco hace años, fuimos diputados en el 2000, pero es un chocante, ¿sí? Me vale, ¿sí? Pero sí tenemos contacto con el delegado en el Estado, ya está actuando, me va a venir a ver al mediodía para que afinemos cosas, ¿sí? Estamos actuando en el Estado, en coordinación con Profeco, entonces vamos a estar pendientes de los precios que no abusen de la gente, porque es el momento de los buitres que quieren aprovecharse de la situación para ganar dinero, acaparadores, gente que lucra con el hambre y la necesidad. Y en el caso de hacerme, si hubiera necesidad me haría la prueba. Estoy, ¿cómo es? El chavo del Chapulín Colorado, ¿más qué? Más fuerte que no sé quién. este, cuando se haya necesidad, ¿qué le pasó a, yo ya hablé con los dos amigos míos, me contaron cómo fue su contagio, ¿sí? son amigos míos de legislaturas, senadores conmigo en este último 2012 a 18 y antes fuimos diputados, nos conocemos hace muchos años. Y sí, tiene que ver con contagio por procesos relacionados con casos importados en los de ellos, ¿sí? Entonces, llegado el momento, pues claro que todos tenemos que hacernos la prueba y para que no los contagie, mejor conferencias de prensa en línea, ¿verdad? ¿verdad? No le saquen. Si llega el momento, nos las tenemos que hacer todos. ¿Qué otra? Buenos días, gobernador Alejandro Olivera de Euronoticias y Urbano Puebla. Son varias preguntas. Primero, saber si desde el gobierno ya se está analizando la posibilidad de ordenar el encierro total a los ciudadanos luego del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador y si se apoyaran con esto con patrullas para hacer los llamados a través de los altavoces como ya se hace en San Andrés Cholula y también en Puebla Capital. También sí tienen detectado el caso de un call center que se ubica en una plaza comercial donde unos 300 trabajadores temen estar en riesgo de contagio debido a que identificaron que una de sus compañeras es un caso sospechoso de COVID-19 y en el tema de la reconversión de los hospitales saber qué avance llevan estos hospitales y cuántos respiradores son los con los que cuentan actualmente y cuántos estarán adquiriendo y en el caso del IMSS también saber si ya tienen alguna comunicación con ellos para saber cómo están haciendo también este proceso. Gracias. El IMSS hemos estado yo he estado hablando con la delegada federal ah, es federal pues, la delegada del IMSS en Puebla hay un caso fallecido en Tehuacán que sus sus análisis están llevados a México porque desde el análisis de ellos es un caso de influenza ¿sí? y he estado en contacto este del lado de lo que ha estado así pasando en colonias populares de Puebla y me disto que San Andrés Cholula te patrullas en la madrugada en la noche diciendo que no salgan de sus casas es un asunto complicado es un asunto complicado no crean que es algo con lo que también se puede se puede terminar este no hay que confundir esto con un estado de sitio o con un toque de queda o con un estado de excepción no hay que confundir eso es una atribución federal federal son atribuciones constitucionales para el presidente de la república no es para un presidente municipal que no se confundan que puede hacer un presidente presidenta o un gobernador de estar llamando a través de la policía a no salir de su domicilio eso no es constitucional entonces tengamos cuidado tengamos cuidado en todos los escenarios y no forcemos a situaciones de las cuales pueda haber reacciones mejor preocupémonos porque la gente que esté en sus casas tenga que comer y tenga asistencia médica porque todo aquel que esté en sus casas no tiene trabajo que a que va a quedar tentado a salir a buscar comida utilizando cualquier procedimiento mejor coordinémonos todas las órdenes de gobierno para ello no salgas no salgas de tu casa pero está mi hijo llorando de hambre ¿qué hago? ¿qué hace la mamá? ¿verdad? hay que ser cautos yo les pido cautela a todos cautela prudencia hay que reaccionar pronto como autoridad como autoridad estas dos semanas hay que reaccionar prontísimo prontísimo hay que reaccionar ¿de acuerdo? y la otra pregunta ¿cuál era? ¿el caso de un consente de una plaza? pues no tengo información pero le pido a gobernación que se informe y bueno pues es un pues que se informe ¿no? infórmate y vemos qué podemos hacer ¿te parece? sí y también sobre la reformación de los hospitales ¿qué más se llevan? y no sé si nos pudiera decir también de los hospitalizados por el lado tres ¿no? sí ya fueron dados negativos sí con prueba con segunda muestra de control si me permite señor gobernador en relación a la reconversión de hospitales hace un momento mencioné los cinco que de la red de hospitales de gobierno se están haciendo esta reconversión en el área metropolitana hay dos más y lo mencionamos la semana pasada el seguro social ya reconvirtió una parte del hospital de san josé el cual está equipado listo para aceptar pacientes y el istep hizo lo propio quiere decir que en el área metropolitana hay tres hospitales uno del istep una parte del san josé y el de cholula de la secretaría para poder atender en esta primera fase de reconversión a los pacientes que vayan ameritando hospitalización vendrá una segunda vendrá una tercera fase dependiendo cómo vaya avanzando esto estamos actuando con conocimiento y midiendo la respuesta siempre oportuna de gobierno en relación a la fase en que se está esto abordando estamos listos hay que hay una situación adicional señor gobernador son nueve personas que en su momento fueron confirmados por laboratorio que cumplieron ya el periodo de observación y que a una segunda muestra esa segunda muestra ya se negativizó estas personas están ya libres del coronavirus por fortuna se curaron buenos días martín gutiérrez del heraldo de puebla tres dudas la primera si se va a permitir los desfiles del primero de mayo dos si hay brotes de sarampión tres si hay alguna indicación para donadores de sangre gracias no pues yo creo que no ya lo había dicho pues además ni primero de mayo ni cinco de mayo lo demás le toca contestar al doctor si me permite en puebla no tenemos brote de sarampión no se ha reportado ningún caso afortunadamente tenemos una red negativa y hasta ahorita no se ha reportado ninguna en la ciudad de méxico es donde están ubicados prácticamente el 100% de los casos de sarampión más de 70 casos el número exacto ahorita no lo tengo son creo que 77 casos los que se han reportado de sarampión en la ciudad de méxico lo que sí es preocupante es el hecho de que hemos identificado incluso aquí en puebla gente que no se ha vacunado gente que no tiene la vacuna contra el sarampión incluso niños y estamos insistiendo mucho ahorita se está llevando a cabo la jornada nacional de vacunación y pues es importante que se difunda que independientemente de que estamos hablando de coronavirus las otras enfermedades no se están descuidando estamos todavía dando cobertura y estamos trabajando con dengue estamos trabajando con influenza se cubrió el 100% ya de vacunación para influenza en todo el estado estamos tratando de identificar si llega o no alguna enfermedad transmisible tipo sarampión justamente u otras exantemáticas oiga ¿ya han encontrado casos de sarampión? ¿han encontrado? no te digo que no gracias ¿cuántas vacunas tenemos? como 20 ah no el porcentaje no lo tenemos es ese a ver normalmente se da una cartilla de vacunación el porcentaje de quienes no se han vacunado no lo tenemos porque no no se ha llevado a cabo un registro a este respecto ¿sí? no tenemos el porcentaje de gente no vacunada todavía Yoleta García reportera de Ultranoticias a mí me gustaría que alguien de los presentes me dijera si va a haber algún subsidio para las familias que tengan o que padezcan el COVID-19 o tiene que pagar directamente la persona que está enferma ¿cómo es el apoyo que se está dando económicamente para poder sobresalir de esta enfermedad? gracias ¿pero qué subsidio? ¿cómo que subsidio? no, no se te ocurrió la verdad los gastos médicos los pagamos nosotros ¿de acuerdo? y apoyamos en el subsidio de alimentos ¿de acuerdo? todo es gratis todo es gratis parece que no me doy no me doy a entender ¿verdad? todo es gratis salud y damos apoyo alimentario gobernador buenos días a ver copa del diario popular siguiendo la pregunta de mi compañera en torno a la condonación del ISN ¿cómo va el tema? preguntarle y también al secretario no sé enfatizar ya nos habían comentado antes pero enfatizar sobre las medidas en los penales ¿cómo va ese proceso? ¿y si se va a reforzar? ¿cómo se está llevando a cabo? gracias yo te contesto las dos el ISN llegado del momento no ahorita usted hay que salvar invertir en asuntos de salud y de subsistencia ¿de acuerdo? ¿sí? eso es lo que hay que invertir el tema de ISN ni siquiera se ha este provocado para que se pueda hacer condonado habrá tiempo para ello y el tema de reclusorios ya están en marcha las medidas ya tenemos todo sanitizado ya ya están este filtros ya se dividieron los los reclusos está todo previsto esperemos que las visitas también se dividieron las visitas eran de martes a domingo el único día que no había visitas era el lunes hoy las visitas solamente son el sábado para procesados y el domingo para sentenciados ya está en marcha solo si nos puede apreciar de cuantos penales estamos hablando en puebla hay tres penales estatales san miguel tepeji y este ciudad cerdán tres penales regionales solula tehuacán y huauchinango y 17 penales distritales qué tal gobernador secretario buenos días Jaime Carrera de cotra réplica puebla preguntarle primero al secretario hay algunos reportes unas denuncias que llegaron al medio de comunicación sobre las malas condiciones del parque vehicular de suma mencionan que más del 50% ya están descompuestas hay motos que no aparecen o que están perdidas de acuerdo al reporte de los trabajadores motos bicicletas que en una primera entrega ya se perdieron y ahorita las que están no están funcionando que en general el 50% del parque vehicular de suma no está funcionando y hay fotos y videos que no sirven pues muchas partes incluso de los vehículos que están tirados y no están en funcionamiento el temor que tienen es ante la contingencia que podría generarse los trabajadores que van a tener el material para poder operar esa es la primera la segunda en cuanto al mandato para tomar las fuerzas de seguridad aquí en el municipio hay un observatorio y Gavim que analizó el decreto perdón que usted mandó donde dice que de acuerdo a lo que presenta el ayuntamiento o el gobierno municipal de la alteración del orden público de los niveles presuntos niveles de corrupción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se abre la puerta para una revocación de mandato de la alcaldesa Claudia Rivera esa sería la segunda y la tercera en cuanto a la sana distancia para los policías también llegaron a este medio de comunicación algunos reportes y videos de cómo los policías están replegados en camiones y los mandan a trabajar por las mañanas se reúnen en la base que está aquí por el barrio de Analco creo me parece y están amontonados todos sin alguna protección saber si las medidas de sana distancia también se van a aplicar a los cuerpos de seguridad estatal Sí es el doctor ¿verdad? Sí señor en relación al parque vehicular de Suma hay algunas ambulancias que por falta de mantenimiento de tiempo atrás ya no es conveniente invertirles hay algunas las cuales sí entrarán mantenimiento en breve y para este momento de la contingencia Suma tiene la suficiente capacidad en relación a las condiciones de su parque vehicular de las ambulancias ¿hay algún reporte de vacantes del vehículo o de motos? No tengo ese dato pero lo investigamos de inmediato pero te debo decir que ahí yo tengo en proyecto la compra de ambulancias para Suma que espero podamos hacerla nuevas sí pues claro imagínate lo que nos dejaron pero en fin esas son esas historias tan tristes ¿qué pregunta tienes? ¿se podría abrir la puerta para una posible revocación de mandato de la alcaldesa por la alteración del orden público todo lo que usted señala en el decreto? Pues no quiero opinar sobre eso de verdad no quiero generar una polémica con ese tema ahí va pronto a haber situaciones relacionadas con el mismo decreto pero no quiero opinar quiero que me disculpes y el otro la última pues sí debiera haber sana distancia claro que sí debiera haber sana distancia para todos los que estamos trabajando miren todos ustedes mismos ¿no? ¿verdad que sí? entonces los policías ¿de qué están hechos? están hechos de lo mismo que nosotros carne y hueso entonces todos debemos ser tratados iguales voy a hacer esa recomendación a todos claro que sí buena observación Gobernador buenos días Secretarios Hugo Rodríguez Solares de Expresiones Radio a mí me gustaría saber principalmente aquí con dos puntualizaciones para el secretario de Gobernación una de ellas es que hace unos momentos en el municipio de Tecamachalco bueno pues los policías se fueron a paro obviamente pidiendo algunas exigencias y mi segunda pregunta sería bueno ¿qué va a pasar obviamente con la seguridad de Tecamachalco? y la segunda sería en el municipio de retomándolo de San Martín Texmelucan en el Tianguis el Corp de la organización G24 de todos modos anuncia a pesar de lo que acaba de decir ahorita el Gobernador que bueno pues ellos van a trabajar porque ya tienen indicaciones por parte de Gobernación precisamente para que esos 20 mil agremiados puedan pues ahora sí que participar en el Tianguis saber si se va a pues precisamente a trabajar o bueno o se va a hacer como decía el Gobernador pero ya este prácticamente pues lo van a hacer hoy entonces saber si se hace o o se va a llegar a los acuerdos que dice el Gobernador Sí decir que no tengo ahorita el reporte estamos aquí en la conferencia del asunto de Tecamachalco pero por supuesto le daremos seguimiento al igual que a la instrucción que acaba de dar a conocer el Gobernador respecto al tema de San Martín Texmelucan yo sólo quisiera puntualizar que en el caso de la Secretaría de Gobernación es absolutamente falso que se haya emitido ningún tipo de autorización respecto al tema del Tianguis no nos corresponde pero sí hemos dado un seguimiento institucional como a todos los ciudadanos que acuden al tema brindando la información tanto a todos los ayuntamientos del Estado respecto a las medidas a tomar respecto a los decretos que ha emitido el señor Gobernador y lo mismo se ha hecho con los distintos grupos de comerciantes de todo el Estado Secretario buenos días Miriam Espinosa de Puebla Noticias a mí me gustaría preguntarle al Secretario de Salud con estas personas que en un momento fueron positivos en la enfermedad y ahora han sanado que nos ha estado informando cuál es el procedimiento si es que ellos hicieron cuarentena en su casa o si estuvieron en un hospital cuál es el procedimiento para que regresen a vivir con sus familiares después de esta cuarentena qué es lo más recomendable hacer con estos casos pues ya están sanos sí caldo de pollo para empezar todos aquellos que en su momento fueron positivos y que su estado de salud no ameritaba hospitalización estuvieron en aislamiento domiciliario por el tiempo indicado al cumplir este se les hizo una segunda muestra fue negativa y están sanos durante el tiempo de aislamiento domiciliario se les dio la indicación tanto a ellos como a los familiares de las medidas que deberían o debieron de haber aplicado para disminuir el riesgo de contagio durante este periodo de aislamiento se lleva a cabo recordar que habíamos comentado ya muchas veces higiene personal y limpieza de todo aquel mobiliario equipo que se pudiera tocar en las casas y de igual manera varias veces al día hacer la limpieza de la mesa del comedor de los utensilios de cocina de las perillas de las puertas en fin miren se les entregó una hoja con las indicaciones este es un dato que no puede ser justificación de nada pero que es un dato que sirve para racionalizar el momento que es muy difícil racionalizar el momento ¿saben cuántos enfermos llevamos de influenza en el año? mucho más de que de coronavirus ¿y saben cuántos muertos llevamos de influenza? mucho más que de coronavirus ¿sí? ¿sí conocen esa admiración verdad? solo que estamos enfrentando en este momento en el mundo una pandemia que se llama coronavirus y por eso la poca racionalización que tenemos del momento un dato nada animador es que quien sufrió de coronavirus puede volver a contagiarse de coronavirus ¿sí? no crean que quede inmune así de grave o sea quien regrese a su casa de un hospital porque ya resultó negativo tiene que guardar la sana distancia ¿es así doctor Huerta? parte señor gobernador quisiera comentarles esto en datos duros en datos duros coronavirus tiene una letalidad global de 4.7 ¿sí? estamos hablando de una letalidad de 4.7 ¿sí? Influenza en México tiene una letalidad mayor del 5% más alta que coronavirus influenza en Puebla tiene una letalidad mayor de 7% en Puebla mayor que la del coronavirus con esto no quiero minimizar la importancia del coronavirus son datos estadísticos que están bien corroborados por otra parte el hecho de que la letalidad del coronavirus sea menor no disminuye la importancia de estarlo tratando porque es altamente transmisible su tasa de transmisibilidad es mayor que la de influenza por eso la insistencia en los cuidados por eso la insistencia en las precauciones que se deben tomar sí doctor contésteme la pregunta que le estoy diciendo en cuanto a la inmunidad todavía existen dudas respecto a la durabilidad de la inmunidad ese es un virus que se va a quedar en México se va a quedar en todo el mundo donde ha llegado pero el que ya estuvo coronavirus puede llegar a padecerlo nuevamente después de cierto tiempo sale no necesariamente en el corto plazo pero sí en el mediano en el largo plazo pudiera llegar a suceder por eso les digo que la racionalización del momento es muy complicada sí ¿de acuerdo? muy muy complicada y por eso estamos actuando así ¿verdad? sí entonces yo les propondría que quien tuvo coronavirus pues sí con todas las restricciones continúe con los cuidados con los cuidados indicados su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso un ajo sí y recordarles que hay otros coronavirus circulando en México desde hace tiempo o sea no es el único coronavirus que afecta al ser humano son varios los tipos de coronavirus sí pero el COVID-19 es el nuestro ahorita está en el problema y es el que hay que atacar ahorita yo le quiero preguntar dos no ya ya yo le quiero preguntar dos temas ¿de qué medio? de seguridad Violeta García de Ultranoticias el día de hoy sale a denunciar el diputado local Rubiel González de Tlachichuca que fue asaltado en su domicilio por un comando armado saber qué reporte tiene en ese sentido y están demandando mayor seguridad eso por un lado y por otro lado también preguntarle si está contemplado el municipio de Coronango en hacer cambios en sus perfiles de los mandos si bien la semana pasada ya nos dijo algunos saber si entra también Coronango y qué otros municipios estarían en esta posibilidad gracias sí tuve información por la mañana de lo que le ocurrió al diputado Rubiel me lo hizo saber el secretario de seguridad pública lamentamos los hechos lo condenamos allanaron su casa golpearon a él y a su esposa los metieron en una cajuela y los dejaron encerrados y se fueron en un grupo armado efectivamente entonces hay que hay que garantizar la seguridad pública de todos pero ahorita en particular del diputado más tarde voy a comunicarme con él sí este es lo que yo sé hasta este momento y seguramente lo vamos a esclarecer porque conocemos muchas complicaciones que hay alrededor de lo que está ocurriendo allá en Tlachichuca conocemos muchas complicaciones y respecto a lo otro que me decías ah sí no coronando no lo tenemos en la ruta de cambio sí Juan Cebonilla ya está Huajotzingo que se va a cambiar yo creo que hoy o mañana este San Martín Tesmelucan este Amozoc ya se cambió sí Tehuacán ya se cambió sí vamos a ver bueno sin duda tiene que haber una revisión completa y una vez que tengamos esto vamos a hacer la coordinación yo quiero decirles por conducto de ustedes a los poblanos que esta situación de crisis de salud pública de necesidad económica no va a ser aquella que nos impida seguir combatiendo el crimen estamos en la ruta para limpiar a Puebla del crimen y vamos a hacer esfuerzos enormes por seguir así aquí en la capital va a haber en esta semana acciones muy fuertes muy fuertes contra el crimen organizado ustedes lo van a ver porque no vamos a parar hasta limpiar hasta limpiar la ciudad capital de crimen organizado y de delincuencia nuevamente gobernador Alberto Rueda de Televisa ya que estamos tocando temas de seguridad quisiera saber su opinión con relación ya peles usted gracias doctor por haber venido ya vaya usted no peles peles permiso señores quisiera saber su opinión gobernador con relación a lo que ha acontecido en torno a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y la visita o bueno el saludo que se observa a la mamá del Chapo Guzmán ahí en la misma tierra donde nació el ex líder del cártel de Sinaloa usted y toda la lluvia de críticas que ha habido en torno a este tema usted que opina y en segundo lugar también preguntar con relación a los incendios forestales cómo estamos en Puebla qué se está haciendo para combatirlos y hay la infraestructura necesaria también para poder atender esta situación si bueno el tema de incendios lo va a tratar David Méndez deberá ser un esfuerzo enorme el que hemos desplegado enorme todos estos grandes temas de salud y de seguridad ha hecho que no se voltea o que ustedes no hayan volteado a esto pero es una historia larga en el que ha habido cientos de personas involucradas helicópteros todo y ahí estamos nosotros ya en una ruta de salida sobre este asunto y en el caso del saludo del presidente de México a la mamá del Chapo Zuman es tan circunstancial como que había una persona que le extendió la mano al presidente ¿de acuerdo? a nadie se le puede negar un saludo ¿sí? esa es la circunstancia así es que de verdad quien quiera hacer crítica de una circunstancia bueno va a hacer crítica de todo son los adversarios del gobierno de Andrés Manuel de la Cuarta Transformación quienes están queriendo utilizar este momento complicado para este deteriorar la imagen del presidente de la República nosotros cerraremos filas en todo momento con el licenciado López Obrador adelante David informarles que de manera diaria en la mesa de seguridad se presenta el seguimiento a cada uno de los incendios que se reportan en el Estado más allá de la magnitud que estos puedan tener hasta la fecha en lo que va de esta administración se han combatido 126 incendios forestales en lo que vamos de este gobierno y en este sentido dependiendo la magnitud y las características de los mismos son las herramientas que se utilizan para poderlos para poderlos combatir aquí están participando de una manera coordinada tanto instancias federales como lo es la CONAFOR así como protección civil del Estado protección civil de los propios municipios la Secretaría de Medio Ambiente también de gobierno del Estado y las brigadas forestales que se habilitan cuando se presentan este tipo de de siniestros estamos ya prácticamente iniciando la temporada en nuestro Estado de incendios esto tiene que ver obviamente con un tema del clima del calor que se tiene en el Estado y también influye mucho lo que son de acuerdo a lo que nos han informado los especialistas de la lluvia que haya existido también incluso el año anterior para determinar qué tan seco está el territorio del Estado en la última semana más allá de los alrededor de 19 incendios que se les estuvo dando seguimiento dos han sido los que incluso ya por evaluación técnica implicaron la utilización de helicópteros con aditamentos especiales para el combate de incendios tuvimos un incendio muy fuerte en el municipio de Sautla en el cual estuvieron interviniendo más de 200 brigadistas para poderlo contener afortunadamente el día de ayer ya fue totalmente liquidado este incendio y tenemos otro en los municipios de Tlachichuca y Guadalupe Victoria que aún sigue activo no representa riesgo para la población pero se está atendiendo también de manera importante ya el día de hoy también se tendrá una reunión con lo que es la el comité la comisión de combate al fuego a nivel estatal para seguir articulando todos estos esfuerzos y poder enfrentar toda esta temporada que se viene en las mejores condiciones más allá de toda una campaña también de difusión que se tiene que hacer a los pobladores de los distintos municipios para evitar cualquier tipo de situación que pueda detonar incendios en sus distintas regiones entonces sí es un tema que se está atendiendo se está informando y se están tomando las determinaciones correspondientes todos los días ¿cuántos incendios hemos tenido? 126 señor sí díjense nada más ¿cuántos teníamos en la última temporada? 19 en la última semana se estuvieron atendiendo 19 ¿cuántos nos quedan? ahorita tenemos cinco activos ¿cuál es el más grande ahorita? Tlachichuca el de Tlachichuca y Guadalupe Victoria ¿de acuerdo? todos los días lo estamos siguiendo una afectación de alrededor ya de 900 hectáreas hola Maribel Velázquez reportera en Datamos quisiera preguntarle si tienen algún contabilizado cuántas personas se han quejado por ser despedidas de su trabajo por coronavirus y también preguntarle si estas empresas que pues han tomado esta decisión de despedir o mandar a sus trabajadores a sus casas sin algún tipo de sueldo estarían fuera de algún tipo de beneficio fiscal que estuviera dando el gobierno del estado posteriormente gracias no no tenemos esa información son gente que llega a verme a mí todos los días que requiere apoyo económico apoyo apoyo material que va a ser resuelto de manera general ahora con el programa de apoyo alimentario que vamos a formar que emitiré hoy o mañana o pasado y no 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 estaríamos nosotros haciendo una especie de discriminación pero lamentamos mucho que si la falta de solidaridad de sentido humanitario esté presente en muchas personas que así se comportan si no 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 tenemos esa información pues como para decir que quienes hayan hecho eso van a quedar fuera buenos días gobernador rosca flores para manhattan oiga gobernador para radio manhattan nueva york oiga gobernador el vuelo vía huevo chingo vía puebla houston y viceversa sigo operando porque hay reportes que las aerolinas ya tienen pérdidas y que hay personal del aeropuerto que ya lo están mandando a descansar no lo sé te inventaría yo pregúntalo david por favor buenos días silvino cuate reporte de 24 horas también preguntarle sobre el tema de seguridad en el último informe que nos dio el fiscal sobre la investigación de los universitarios había mencionado que había 15 involucrados más que formaban una banda y que podrían estar involucrados saber si tiene un reporte nuevo sobre esto y si los 15 presentos involucrados ya fueron detenidos o cómo van la investigación no, no, no ha sido detenido nadie más sí, sí dijo de 15 de una banda de 15 así es tiene razón no, no ha habido ninguna detención posterior ¿tiene asumir sobre la investigación? bueno, no la tengo yo porque es una investigación pero pronto le pediré una información para de avances sí claro que sí buenos días a todos Selena Domínguez del Sol de Puebla yo nada más quisiera si pueden precisar en el tema de los incendios cuántas personas hubo evacuadas la semana pasada porque trascendió que evacuaron a personas por los incendios si hubo pérdida de viviendas incluso porque me parece que en algunos de estos estaban cerca y también si va a haber apoyos para las personas que pues perdieron sus tierras porque varias de estas hectáreas pues eran de uso gracias sí decir que no no ha habido todavía afortunadamente ninguna afectación a la población a sus viviendas las medidas que se van tomando cuando esto sucede como en el caso de estos dos incendios que con anticipación se previó el riesgo implicó la decisión de que se utilizaran helicópteros para impedirlo sí hubo una evacuación de algunas comunidades fundamentalmente de Cuyoaco y de Sautla para evitar cualquier tipo de riesgo pero afortunadamente no pasó a mayores como ya informé se pudo controlar el mismo entonces ya el gobernador instruyó que se solicite de manera formal a las instancias correspondientes el informe sobre la clasificación de los suelos que están siendo afectados para determinar efectivamente qué características tienen y si son suelos de tipo agrícola o si son bosques o si son qué afectaciones estamos teniendo en el Estado para poder tomar las determinaciones correspondientes ¿Qué trató de cuáles personas fueron evacuadas? No fueron evacuadas donde llegó más a ese riesgo fue en el incendio había en Sautla había dos incendios Sautla había dos incendios el más grande era en los límites de Sautla y Cuyoaco donde se pudo se tuvo estábamos ahí midiendo pero afortunadamente se pudo tener ya un helicóptero del gobierno del Estado y otro helicóptero de la Guardia Nacional que pudieron mitigar porque el problema fue de los vientos que hicieron que los volvieran incontrolables los incendios entonces pero no hubo necesidad de evacuar a nadie y lo que hoy pedí yo a Protección Civil y a Secretaría de Gobernación es que nos presentaran un informe de las características de los suelos afectados para ver el tipo de este naturaleza de bosque de pastos de todo porque debo decirles que algo que es bien doloroso los que provocan los incendios son las mismas gentes que viven ahí en su mayoría esa es una realidad los pastores las gentes que quieren tener tierras disponibles y prenden parte del bosque para o de sus tierras pues para poder sembrar todo eso ocurre es una realidad que ocurre cada año pero como este año va a haber dos grados más de calor en el mundo vamos a tener estos fenómenos de manera mayor si me explico explíquense muchas cosas a partir de eso si dos grados más de calor en el mundo sale búsquenme si algo necesitan por favor sale hacer historia hacer futuro gobierno de puebla hace